¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al vos! ¡Humberto! Muchas gracias, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí nuevamente al Gaucho. ¿Cuántas veces te hemos tenido? Muy bien, que lo conozco, pero ya hace tiempo que no vengo por aquí. Seguramente tenemos muchas novedades. Yo te sigo mucho, ¿eh? Sí, y yo también te sigo. Sigo mucho, aunque no eres mía, mía. Pero eres la mía que todo el mundo... Soy mía, mía, pero también soy hoy tuya. Hoy somos nuestros. Ponme un poquito al día, Humberto. ¿Cómo te ha ido todo? ¿La temporada? Este verano fue magnífico para muchos de nosotros aquí en Puerto Banu. Fue uno de los mejores años que hemos tenido en el puerto, la verdad. Quería contarte que hemos hecho el Grupo Gaucho, en donde tenemos el restaurante. Y uno mejor que otro. Estamos muy, muy orgullosos. Las terrazas del puerto, Pokémon, la Venecia, Picú, y el Gaucho y la Catrina, que son todos restaurantes que han funcionado a tope este verano y que han tenido muchísima aceptación. Eso no hemos implantado como Grupo Gaucho y ahora nos lanzamos, nos relanzamos con el tema de catering. Vamos a hacer catering y evento a pedido del público, porque nosotros no queríamos hacer nada. O sea, te digo la verdad, tantas cosas, pero... Sí, sí. No, genial, una maravilla. Estamos creciendo. Sí, amigos. Y bueno, el tema es que les ha gustado tanto que están pidiéndonos e impidiéndonos. Así que es una cosa nueva que agrega el Grupo Gaucho y me está gustando. Pues me alegro muchísimo de que todo vaya bien. Incluso estábamos un poco preocupados de cómo iba a ir la temporada. Pues encima ha sido mejor que antes. Ha sido, creo que es una de las mejores temporadas que hemos tenido. Yo creo que por el efecto de la gente que agarra en un punto y dice, mira, no hemos disfrutado, ha pasado lo del COVID. La verdad que ha sido un golpe muy grande para el inconsciente colectivo. El hecho de verse en algún momento en peligro de muerte, que sea tan cercano, tanta gente cercana que hemos perdido. Me deben haber dicho, no sé, salgamos, disfrutemos, vivamos la vida. Que es lo que yo digo, salí, sé feliz, hacé lo que quieras, viví la vida, no juzgues a lo otro, que no te importe lo que pase. Hacés vos tu vida sin dañar al resto con todo lo que te gusta, con todo lo que vos sentís, expresalo, disfrutalo, hacerlo a tope porque la vida es una sola y cordita. Ahí está, bonitas palabras y así, después de todo lo que ha pasado, que hemos aprendido. Claro. Que hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar y si vamos a estar. Así que lo mejor es vivir el momento lo mejor que se pueda sin hacer daño a nadie y con el estómago bien llenito. Y eso aquí en el Grupo Gaucho podés hacerlo porque tenemos los mejores platos. En Picú, por ejemplo, tenés para, desde los desayunos mediterráneos que son sanísimos, todo en primera línea de Puerto Banús, todos los negocios del Grupo Gaucho están en primera línea de Puerto Banús, que es nuestra consigna, con terrazas abiertas, disfrutando al máximo, viendo los coches, los yates, las chicas lindas, los chicos guapos. O sea, qué más podés pedir, la verdad. Primera línea, aparcamiento en la puerta, buena compañía, buen ambiente. Ya no podés pedir nada más. Pues sí, y bueno, cuéntanos un poquito de las degustaciones ricas que tenemos aquí. ¿Qué platos nos aconsejan? Bueno, aquí en el Gaucho, por ejemplo, tenemos comida muy típica argentina, pero también con tintes internacionales. Tenemos una selección de carnes desde guayú japonesa hasta pasando por guayú ibérico, entre otras cosas. Y claro, las mejores selecciones de carnes, tanto españolas como extranjeras, como Black Kangoo's, o podés tener el premio a la mejor carne finlandesa, que es la Ayrshire. Es maravilla, una maravilla en la selección de carnes. Pero también podés degustar platos como pulpo, como paella, por ejemplo, al mediodía y cosas así. ¡Ah, qué rica la paella! O sea, toca más el tema de lo que es de carne. ¿Marisco y esto? Nosotros tocamos mucho carne, pero para Marisco está Picú, justo al lado del Gaucho, como referente, en donde es un laughter place, en donde podés encontrar desde el desayuno, almuerzo y cena, en el desayuno, comida mediterránea, pero súper, súper sana, en el almuerzo y en la cena. Y cabe destacar que estamos abiertos de las ocho y media de la mañana hasta las dos de la mañana. Cuidado, cocina abierta. O sea, que tenés igualmente desayuno, comida, cena y no solo comida, que se pueden sentar a tomarse una copita. Claro, podés sentar tomando una copa, tenés caviar, tenés ostras, tenés diferentes tipos de paella con bogavante, o recetas de las Islas Baleares que traemos, que es los huevos rotos también con bogavante. Por eso te digo que es un laughter place, porque comemos, tenemos mucho bogavante vivo, entonces tú eliges el bogavante que quiere que te lo hagan y te lo hacen de la manera que tú lo quieres, con tagliatelle, con, con, no sé, termidor, la salsa termidor y cosas así. Entonces tendré que venir, tendré que venir allí en Picú, fui a desayunar y la verdad que súper bueno. Tú quedé de bornita, correr, correr, te parás de desayunar, tomás un jugo, un zumo natural. Sí, pero aquí, en Gaucho, ¿qué me recomiendas para comer? Siempre, siempre empezando entrantes. Siempre empezando entrantes, las empanadillas de mi abuela. Yo siempre con orgullo digo que son las empanadillas de la receta de mi abuela, porque la mayoría de los platos son diseños exclusivos nuestros, nosotros no hemos copiado a nadie, solo yo transmití lo que se me transmitió a mí, a los ocho años yo estaba cocinando con mi abuela y claro, aprendí a cocinar y eso es lo que estoy transmitiendo ahora. Un orgullo para mí también, las empanadas, te lo recomiendo que tengas que se tarte y pedir las empanadas. Las proboletas, que también es muy argentina, tenemos esparrilladas de verduras, si te gusta lozano, tenemos, ya te conté que tenemos carnes de top y elite, somos referentes, referentes en la Costa del Sol ya, no solo en Marbella. No mejor ni peor que nadie, referentes. Y, como te dije, los platos que tú quieras probar, lo que tú quieras comer, la mejor calidad, con todo el cariño del mundo, con los dueños aquí siempre presentes. ¿Y de tipo de clientela? ¿Qué tipo de clientela tenemos aquí? Nosotros tenemos mucha clientela extranjera, extranjeros. Entonces, la carta está adaptada a un público extranjero, entonces la calidad tiene que ser extrema, los precios son muy buena calidad, relación calidad-precio, y la verdad es que te lo servimos, por ejemplo, un chuletón de Ayrshire, de finlandesa, que premio mundial a la mejor carne en el 2019, no sé si lo repitió este año, pero te lo servimos ahí y lo puede hacer en el hierro, o sea que en su punto, los solomillos que tenemos y los chatobrián son de carne argentina, de langus, angus argentina, o de rulla gallega, también lo puede hacer en la plancha, maravilloso. Así que el que tenga buen paladar, que le guste la carne bien hecha, bien buena, de pura, ya saben dónde tienen que venir, aquí al gaucho. Ya saben, aquí, al gaucho de Banús. Gaucho de Banús, primera línea, buen ambiente. Le gusta el pescado, el locter, comida marítima, ahí a Picú, y un poquito más allá, Catrina, el mexicano, y después otra, la Venecia, un poquito más para el otro lado. O sea, que se nota que te estás llevando, te estás llevando todo. No, no es eso, me obligan a los monopolios. No, pero muy bien que vayas creciendo, que tengas el grupo. ¿Sabes por qué me obligan a los monopolios? Me lo piden, me pide la gente, chicos pongan otro restaurante, hagan pensiones. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos y trabajando de ayudante en un restaurante en Alaska y en California, o en Miami, un restaurante mexicano. Entonces yo conozco lo que es la comida mexicana, entonces proyecté la comida mexicana. La comida de mar es obligatorio tener un restaurante de mar frente al puerto. Hombre, claro. Y hemos traído al gaucho y hemos implantado aquí la cultura argentina con la presencia de un monstruo como es el gaucho de Banús. Y con la buena fama que tiene de la carne argentina. Te lo digo así, lo ha costado muchísimo, la verdad, llegar a un punto de ser un referente, pero aquí estamos, gracias a Dios. Y que sigamos aquí. Vamos a seguir, vamos a seguir. Sí, y como dice la... Hasta que me eche Dios de acá. Sí, y la gente, el público, los clientes, son los que nos hacen crecer. Y es eso, la cocina tiene que ser para ellos. Tú quedas sin tus admiradores. Nada, gracias a ellos que uno va creciendo. Claro, es que es verdad. No estamos solos en este mundo. Pues entonces mira ahí que están todos tus seguidores. Y para los que ya te conocen, ¿qué decir? Estoy a la disposición. A los nuevos, a los nuevos que no conocéis gaucho. A los nuevos que vengan y se lleven, se van a llevar una buena impresión, seguro. Yo estaré ahí para asegurarme de ello. Y qué mejor, dicho de la palabra de él, que él va a estar aquí. Está garantizado el buen sabor, la buena atención, el buen ambiente, un ambiente tranquilito. Tenemos también parte de terracita. Y hacemos los jueves, estamos haciendo show de flamenco, que es muy importante. Ah, mira, eso es muy bueno saberlo. Flamenco, y bueno. Traes música en vivo. Siempre, siempre estamos haciendo show. También la posibilidad de hacer cenas, cenas de empresas, tenemos unos menús buenísimos. Incluso podés armar tu propio menú a tu medida, poniéndolo que tú quieras, ya hablas con el manager. Por eso, puedes hablar aquí al 952-812-167 o 663-217-816. Pues así que, ya sabéis, cómo localizarle, hay que pedir reserva, pueden venir. Puedes ir a la página web, podés buscar el gaucho de Banu, podés hacerlo través de estos móviles que te dije. Puedes, nuestras redes sociales siempre están activas, a través de Facebook, mandarse un mensaje, al Instagram también. Pues genial, así que, ya sabéis. Estamos en todos lados. Están en todos lados. Pero, no podéis dejar de venir aquí, a este. Hoy nos toca este. ¿No viste el cartel que tenemos ahí en la autopista? Ahí, antes del camino de Ronda, viniendo... Yo venía ciega viniendo para gaucho. Claro, claro. Es que venís desde lo que es cancelada y antes de llegar al... A, qué sé yo, al... Pasando un poco el puente, hacia la izquierda vas a ver un cartel de 8x2, enorme. Una cosa así, está del gaucho de Banu. O sea, todo enorme, a lo grande, porque ellos son grandes. Bueno. Pues bueno, qué decirte, Humberto. Lo que quieran ver, me dice, me pide, me consulta y yo estaré para vos. Encantada. Un placer de haber estado aquí contigo. Tenía muchas ganas de verte a ti y muchas ganas de volver a comer esa carnecita que me vas a preparar. Ahí estaremos. Sí, así que, amigos, ya lo sabéis, con todos vosotros, Humberto estará encantado, y mía, estará encantado de ofreceros esta buena variedad que tienen de carne, de paellitas, de mariscos, de platos, de lo que queráis, acompañados de los espectáculos, flamenco, música en vivo, todo, no digo más, en gaucho. Así que, amigos, os veo en mi próximo programa, que es donde va a tocar, ya lo veremos. Aquí volveré pronto. Y os espero en canal Costa Marbella TV, en YouTube. Y no olvidéis dejar comentarios, que me encanta leeros. Un besito para todos, Humberto y mía. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias. Y no olvidéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!